¿Qué tal mi gente? Reencuentro bomba entre William Levy y Kaylee, su hija, ha vuelto a darle clase de conducción, de manejo del volante y vamos a ver porque ella está muy contenta de que su papá le enseñe a conducir. Es verdad que tuvieron la trifulca aquella, aquel día, que se gritaron. Al final el problema de todo esto no es que hubieran roto como padre e hija, no. Aquello fue, no pudo parecer eso, pero al final es como cuando uno tiene una discusión con su padre. Fue una discusión más en un día cualquiera. El único problema es que tanto padre y madre, pues al final le están haciendo participar a los hijos de los problemas conyugales. Esto es lo que no debe de ser, ¿vale? Y aquí culpo un poco a los dos porque al final una psicóloga ya dijo que Elizabeth Gutiérrez no debería haber llevado a su hija a la vivienda conyugal y sobre todo si se encuentra con el pastel de que hay una chica, lo último que tiene que hacer es llamar a la policía estando presente su hija de 14 años menor de edad. Creo que aquí la que estuvo realmente mal por un ataque de ira, ¿no? De, hay una mujer en mi casa, sí, sí, pero es que la casa de este hombre es de los dos y si no es una mujer criminal que está haciendo nada malo, si la otra parte, que en este caso es William Levy, ha invitado a una amiga, amiga, amante, novia, lo que sea, porque ya no estaban juntos, pues el problema es de él. ¿Que a ti te molesta que esté? Pues es algo que tienes que discutir con la otra persona que está a nombre de la casa. Pero bueno, en fin, dicho esto, vamos a ver exactamente qué habría sucedido y es que William Levy pues ha... Bueno, ha subido una serie de historias, vamos a verlo si os parece. La primera de ellas que aparece a momentos de cuando estoy haciendo el vídeo es sobre su hijo, que está subiendo muchas cosas sobre él. No sé si es que va a llegar a la final de no sé qué, de no sé cuánto, en fin. Bueno, quito la música, que no quiero tener problema con el copy, ¿vale? Siguiendo tus pasos, bueno, haciendo los dos lo mismo, tal y cual, que bueno, que el hijo siempre hace las cosas que le gusta al padre. Al final, cuando un padre le enseña a su hijo estas cosas, pues al final a tu hijo le gustan las mismas cosas. O sea, si a ti te gusta el fútbol y se lo enseña a tu hijo desde pequeño, lo más normal que le guste el fútbol. Si le gusta el golf, como hemos visto, o el billar, pues le gustará. Bueno, vamos con Kaylee y su papá, William Levy, volviendo a dar clases de conducción y pone otro día de práctica. Yo creo que esto es una especie de limpieza de aura que necesita William Levy. Necesita limpiar su imagen, necesita recuperar el trabajo perdido por Televisa, por Telemundo, por la serie, ya nos lo están llamando. Y necesita un poco lavar esa imagen, ¿cómo? Con la única persona que pueda hacerlo, con su hija que es con la que no convive. Porque con Elizabeth Gutiérrez, evidentemente, no creo que haya reconciliación por ahora. Se ha harta de reír, ¿eh? Bueno, es un vídeo que no tiene nada que ver aquel reporte policial, ¿no? Del vídeo policial. Y me alegro, ¿no? Me alegro que estén bien porque al final yo creo que nos quedamos todos muy preocupados, ¿no? Con aquel vídeo como si eso fuera el día a día de ellos y no. Eso fue un día puntual y a lo mejor, pues bueno, ellos siguen reencontrándose y teniendo estos buenos momentos, ¿no? Que es lo que importa al fin y al cabo en la vida, ¿no? Tener buenos momentos con los hijos. Malos momentos también hay, sí, pero esperemos que solamente fuera aquel día y ya, ¿no? Dale, chica, anda. Dale, maneja. ¡Maneja! ¡Por aquí! Otras lecciones más de manejar, mi gente, bueno, ahí, por ahí. Con la niña otra vez. Manejando nuevamente. No la distraigues a William. Oye, pues, oye, yo no sabía que se podía dar clases, o sea, que tu padre o tu madre te podía dar clases con 14 años sin... O sea, normalmente te tiene que dar las clases alguien experimentado, que tenga también pedales por si... O sea, un profesor con un coche que tenga también pedales por si hay que frenar. Y con 14 años dando clases. No sabía que con 14 años se pudiera dar clases en otros países. No sé si esto es legal o no, pero se podía meter, si no fuese legal, William Levy con este vídeo se podía meter en algún tipo de lío, ¿no? Cuando podía luego tomarse un café con ella, o un colacao, ya me entendéis. Se podía tomar un chocolatito con ella y hacer un vídeo curioso de... ¡Manda un saludo a mi gente! No sé qué... Sí, papá... Un saludo, ¿no? No es necesario que enseñara esto, ¿no? Pero bueno, es como... Que necesita limpiar un poco su imagen. ¡Buen trabajo! ¡Oh, bien! ¡Está mejor, más gente está mejor! ¡Oh, bien! Algo así ha dicho, ¿no? ¡All right! ¿Ahora qué? ¿Todo bien? Dale. ¡Oh, Dios mío! ¡Stop! Dale. ¡Vámonos, que estamos ya en nuestro destino! Apúrate, apúrate, que si no... Sí, es cierto. Sí, es cierto, boba. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, dice... ¡Speed pop! ¡Pump o bump! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios mío! Se lo pasa mejor el que ella, ¿eh? ¡Ya es algo! ¿Dónde está? ¡Hey! 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 ¡Lónde está! ¡Lónde está! ¡Wow! ¡Es so beautiful! ¡Es so beautiful! Está muy guapa, pero no la distraiga, William. ¡Oh, Dios mío! ¡Lónde está! ¡Wow! ¡Y el tío está ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquila, niño! ¡Tranquila! ¡La arena! Bueno, aquí también habría subido, ya después de estos vídeos, William Levy habría subido, bueno, la típica frase que ha dicho alguien, una tal Angela Smith, mientras tratamos de enseñar a nuestros hijos todo acerca de la vida, ellos nos enseñan de qué trata la vida. Bueno, sí, 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 sí puede ser. A ver, al final, cuando no tienes hijos, llevas la vida de una manera y ya cuando, wow, boom, lo veis por primera vez, como ahora entiendo de qué va la vida, ¿no? Y ahora entiendo que hay cosas que me las tengo que tomar de otra manera, que las tengo que hacer de otra manera, que yo paso a ser la segunda opción en mi vida, ¿no? Primero está en ellos y luego estoy yo. En fin, bueno, puede ser. Ojalá, ¿no? Ojalá que esto se lo aprenda bien todo el mundo, ¿no? Para que sepamos que al final lo más importante, pues, es lo que hemos traído al mundo, ¿no? Y el último, lo último que ha subido sería... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, otro pequeño vídeo de cómo habría quedado el asiento de William Levy, porque, claro, la hija, 14 años, más bajita, él es un mastodonte, creo que era de 1,83m, si no recuerdo mal, ¿vale? De 1,83m, con lo cual, bueno, igual que yo, yo 1,84m, pero el hombre, ya sabéis cómo es de robusto y de alto. Y, claro, pues, al sentarse, fijaros cómo queda, ¿no? Fijaros cómo queda. Lo tiene que reclinar. Bueno, se reía ahí. Esto no tiene nada que ver. Se reía ahí la hija, ¿no? Diciéndole, hazme el vídeo de cómo quedaría yo en el asiento que tú me has puesto tan chiquitito, ¿no? Tan chiquito. Bueno, mi gente, la verdad que después de tantos vídeos así en mal rollo, poneros uno de estas características de verdad que me satisface. Esperemos que a partir de ahora todos los vídeos sean así. Y nada, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Y nada, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.